¡Bienvenidos Saiyans al canal y a un nuevo vídeo de última hora! Se acaban de anunciar imágenes de Jiren Full Power y algunas otras novedades de Dragon Ball Xenoverse 2 Y es lo que ahora mismo os voy a enseñar, vais a ver en primicia nuestro Jiren 100% Full Power y muchas cositas que os voy a comentar en este vídeo Además luego vais a tener otro vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y al finalizar puede que incluso suba hoy también episodio de Super Dragon Ball Heroes Todo lo podéis seguir a través de mi Twitter y de mi Instagram, me estáis siguiendo muchísima gente, lo estáis haciendo muy bien Así que si quieres colaborar, compañero, dale a seguirme en Instagram y en Twitter y te enterarás de las últimas noticias Jiren 100% Full Power va a llegar al DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 y aquí están las imágenes y los detalles Ya sabéis, se ha revelado que Jiren 100% Full Power de poder se unirá a Dragon Ball Xenoverse 2 Para PlayStation 4, para Xbox, para PC, para Stadia, para Switch, para PS5 y para Xbox Series X, para Game Boy, para Tamagotchi y para Nokia también, ¿vale? Si hace falta Este personaje va a estar en el nuevo DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 La gente, antes de nada quiero aclarar una cosa, se cree que las votaciones que hemos hecho no sirven para nada Si, este personaje es un personaje que no tiene nada que ver con las votaciones Las votaciones son una cosa y lo que vamos a ver ahora en este vídeo es otra Como ya sabéis, tenemos aquí, por cierto, que fresh se me ve con la cara, ya se me ve bien, ya se me ve bien Ya volvemos a los inicios de Dragon Ball y estoy contento de volver con esa energía Saiyan que nos ha caracterizado siempre Bien, tenemos aquí a Jiren Full Power, este es el primer render de Jiren Full Power, 100% de poder Yo considero que llega un poquito tarde, pero bueno, como Jiren 100% de poder, ya haremos un vídeo sobre esto, se ha anunciado Es lógico que Goku Ultra Instinto sin dominar va a estar en el DLC, ha ganado la votación y seguro que va a estar Otra cosa es que metan a Dispo o metan a Vegeta GT o metan a otro personaje adicional En vez de 2, metan 3 o 4, eso podría ser, pero todo apunta a que si Jiren 100% Full Power va a salir en el nuevo DLC Goku Ultra Instinto también lo va a hacer Este es el primer render Nos han dejado noticias y nos han dejado imágenes, aquí tenemos la segunda imagen Esto parece una especie de puño sofocante especial que utiliza Jiren, por así decirlo Que son los puños esos rojos que dan la serie de Dragon Ball Super La verdad es que va a tener habilidades nuevas, aunque alguna va a tener predeterminada Alguna habilidad va a tener que estaba ya en Dragon Ball Xenoverse 2 Eso lo hacen con todos los personajes En la noticia nos dice, Jiren 100% de poder es la forma que tomó Jiren en el torneo de poder después de haber desatado el poder latente que reside dentro de él La traducción de la página de Dragon Ball es un poco rara Sus músculos abultados son la manifestación física de su mantra mortal La fuerza es la justicia También te damos un adelanto de dos ataques de Jiren Este, el super ataque bengala de impacto Que es la que estamos viendo ahora mismo El super ataque bengala de impacto Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis Bengala de impacto es esta habilidad La verdad es que, oye, no está mal Jiren full power me gusta más que el normal Me parece más épico que el normal con el traje de las tropas del orgullo sin romper ni nada Este yo creo que es el que le habría pegado al juego y habría quedado bastante bien Y la segunda habilidad que tenemos aquí y que os voy a enseñar lógicamente Es ataque definitivo muro mágico, ¿vale? Será una habilidad que aparece en Dragon Ball Super De Jiren 100% full power Y creo que tengo muchas ganas de conocer más noticias sobre esto Es importante que le deis al botón de like y me ayudéis a recobrar la energía como antes Le deis al botón de like cada una persona que colabore y le de al botón de like va a ayudar muchísimo Y también es muy importante Ojo, cuidado, es muy importante que activéis la campanita Porque no voy a dejar de subir noticias de Dragon Ball De Dragon Ball Legends Del Dokkan, que ahora se viene porque hemos comprado un iPad De un montón de cosas, ¿vale? Así que, eso por una parte Y por otra, no acaba este vídeo No acaban las noticias aquí Además presentamos trajes completamente nuevos Trajes gratuitos, ¿vale? Echa un vistazo a estos dos trajes rediseñados para los avatares de los jugadores Que también se lanzarán en otoño de 2021 Otoño creo que es una fecha muy, muy larga para lanzar un DLC tal vez, ¿no? No sé que tiene entre manos Bandai Pero la verdad es que es bastante tardío Además no han sacado una actualización para PS5 y Xbox Series X del Xenoverse y tal No sé, estoy esperando algo con chicha, ¿no? Bien, en primer lugar tenemos el traje de la Team Bulma Para los personajes femeninos Solo personajes femeninos Me encanta este traje Me gusta muchísimo Además creo que lo voy a disfrutar Lo voy a conseguir con mis avatares De hecho creo que voy a hacer directos de Dragon Ball Xenoverse 2 Completando algunas cositas que me quedan por hacer más adelante Por eso es importante que me sigáis en la campanita Y ojo a este traje Porque muchos de vosotros que no sabéis la serie No lo conoceréis Este es el traje con el que Trunks termina Dragon Ball Z Este traje realmente es increíble Van a estar de forma gratuita estos trajes Se van a poder obtener Supongo que estos trajes se van a obtener Mediante eventos online O alguna cosa de estas parecidas Yo desde aquí quiero lanzaros una cosa Que quiero que tengáis clara, ¿vale? Siempre con los délices sacar una actualización gratuita Esto entiendo que forma parte de la actualización gratuita Como hacen siempre Pero ahora bien Estos trajes no significa Que los que hemos votado no vayan a salir Esto es una cosa Y lo que hemos votado Es completamente otra Diferente Las votaciones ya se han cerrado Tendremos de esas votaciones Los mejores personajes votados Los mejores trajes votados Y los mejores compañeros votados Y los mejores accesorios votados Todo lo que habremos votado Lo vamos a tener Pero esto Es la otra cara Del DLC 13 De Dragon Ball Z Esto quiero que lo tengáis Bastante claro Ahora bien Os lanzo una pregunta Que vais a ver hoy En el vídeo De hoy Hay un evento activo Ya lo veréis Tengo un vídeo preparado Gente No me sale el Maestro de Satán Maestro de Mr. Satán Ya lo completé en su momento No me sale para darle el regalo Se lo quiero dar Y no me sale En el sitio donde tiene que estar No está Si alguien sabe Cómo solucionar esto Pido por favor Que en los comentarios Me lo diga Chicos Espero que os haya gustado este vídeo A mí me ha encantado hacerlo Otra vez para vosotros Volver con energía Volver con la Saiyan Squad unida Que jamás Será vencida Y mi nombre es Marc Gracias por haber estado aquí Recuerda Seguirme en Twitter Y en Instagram Solo tengo dos redes sociales Lo tenéis abajo en la descripción Sería increíble Que me siguieseis Y votaseis Los tuits que he puesto Acerca de este DLC Y en Instagram Para votar Todas las fotos que he hecho Para hacer fotos Para que le deis like A las fotos Eso sería realmente increíble Y mi Twitch Por la noche Estamos jugando al Fortnite En Twitch Intentando conseguir la skin De Rick Sánchez A ver si podemos conseguirla Y jugando con seguidores Que eso es realmente increíble Y nos lo pasamos muy bien Y yo ya me tengo que despedir Muchas gracias Saiyans Por el apoyo Y por todo lo que habéis dado Muchas gracias por estar aquí Nos vemos nosotros En el siguiente vídeo Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!